Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre el independiente Medellín contra Santa Fe que se juega hoy a las 3 horas colombiana entonces una vez a esta hora las 3 en Colombia pueden enterar al canal Winsports Plus que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao